Ahí está, ¿cuánto es? A ver, son 15 pesos, por favor Chido, ah, por cierto, esto es un asalto, ¿no? ¿Ah? No te hagas, güey, es un asalto esto ¿Entonces no quieres el gancito? Sí, a huevo, pues cuesta 15 pesos, güey No, ¿te crees muy gracioso, animal? Soy un asaltador profesional, cabrón Está bien, güey, está bien, todo el dinero ya No, no vengo por tu dinero, cochino Dame tu pantalón ¿Qué, güey? Dame tu pinche pantalón Está bien, está bien, ahí está, ahí está, ahí está Ey, ey, ¿por qué suena tanto ruido aquí, eh? ¿Usted quién piñas es? Soy el encargado de la tienda y... Carlos, ¿por qué no tienes pantalón? Hacía calor ¡Me vale madre! ¿Quién eres tú, ok? Esto es un asalto Carlos, ¿ya pagó el gancito? Pues, pues no, todavía no ¿Ya pagó por esa arma? ¿Qué? No mames, yo la traía desde mi casa A ver, ¿cómo me comprueba que no la agarró de aquí? No mames, no venden armas aquí ¿Pagaste por ella o no? Pues no ¡Pues póngalo! Eh, güey, pero es mía Tenemos cámaras de seguridad para saber si te la robaste o no Pues míralas, güey, no me la robé Pues entonces, ¿dónde la sacaste? Yo ya la tenía, güey Ah, no mames, es cierto